Hola, mi nombre es David León, pertenezco a la Asociación Hombre y Territorio y mi presentación se centra en un proyecto que estamos realizando desde el año 2019 que está ahora mismo en proceso y que se basa en una metodología para el muestreo, el análisis y identificación de microplásticos en ríos. Hemos centrado en ríos de la península, en ríos españoles, y este proyecto está integrado dentro del proyecto LIBERA, un proyecto de SEOver Life en alianza de Coembre, con el cual Hombre y Territorio es una alianza desde hace un par de años. El proyecto LIBERA, por si alguno no lo conoce, se basa en el conocimiento, la prevención y la participación en torno al problema de la basuraleza, que sería la basura abandonada en el medio natural y nosotros lo que propusimos en ese sentido era realizar un estudio previo y que se desarrollara en un material para encontrar una metodología de forma de una guía, de un manual, de un protocolo, para que de forma efectiva se pudiese muestrear, analizar y localizar microplásticos en diferentes ecosistemas acuáticos continentales y que además fuese una herramienta que estuviese disponible y que estuviese accesible para diferentes grupos desde los niveles técnicos o académicos en la investigación, pasando por niveles técnicos en confederaciones hidrográficas, en espacios naturales protegidos, en diputaciones, delegaciones o a nivel de la sociedad, a través de asociaciones de ciudadanas, actividades de educación ambiental o incluso escolares. Entonces, es una herramienta que pretendíamos que fuese completa en ese sentido. Además, el objetivo segundo fue montar esa metodología y aplicarla de forma extensiva en un número importante de ríos de la península. Y por último, dar a conocer el proyecto en diferentes medios, tanto a nivel académico como a nivel de divulgación científica, como a nivel generalista y intentar estar en la mayor parte de los sectores que considerábamos importantes para estar sensibilizados en este tema. Para las metodologías, tenemos una búsqueda muy importante de información bibliográfica a través de diferentes herramientas de búsqueda, pero no nos centramos exclusivamente en la información académica o científica, sino que también consultamos a expertos o a proyectos que estaban desarrollando ciencias ciudadanas y que estaban desarrollando otros proyectos que se desligaban un poco de lo que sería la investigación pura y dura para tener una visión más completa de cómo estaba esa problemática y cuáles eran las iniciativas que se estaban desarrollando en diferentes zonas de Europa y del mundo. Además, probamos una serie de metodologías que habíamos probado, habíamos detectado en esa búsqueda bibliográfica y en las consultas que habíamos hecho a diferentes expertos y para eso hicimos bastantes pruebas en diferentes ríos y en arroyos de la península y pruebas en el laboratorio, para lo cual contamos con la colaboración del Departamento de Biología Vegetal, Ecología de la Universidad de Sevilla y el Servicio de Microanálisis de los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla, que estuvimos durante varios meses ajustando las metodologías tanto de laboratorio para el correcto filtrado y tratamiento de las muestras de fuente de campo como de los tratamientos posteriores para la identificación de la naturaleza del polímero. La campaña de campo se consiguió ajustar a un proyecto de gran envergadura que se ha desarrollado en España durante el año 2019 y 2020, que es el proyecto Ciencia, que es el proyecto Libera, donde se han monitorizado cerca de 140 lugares de importancia para las aves y la biodiversidad en España, lo que serían las IVA. Dentro de este proyecto, que se ha buscado diferentes contaminantes en medio terrestre y en medio acuático, pues se ha integrado también la metodología del protocolo de muestreo puesto en marcha y para eso se han tomado pruebas en las muestras en la mayoría de ellos. Para las análisis de muestras, pues hicimos diferentes test basándose en análisis de VISU, análisis bajo lupa, análisis bajo microscopio óptico y a través de microscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, con la colaboración de las dos entidades que he comentado antes. El protocolo que se puede descargar y chequear o consultar libremente en la página de la entidad de Ombriterritorio, en la página de Libera, pues se basa en una serie de infografías explicando un poco cuáles podrían ser las causas y los orígenes y las fuentes de este tipo de microplásticos para que cualquier persona pueda iniciarse desde el principio en la problemática y en cuáles son las definiciones que se utilizan y las fuentes, digamos, de degradación y fuentes de entrada de microplásticos al mar a través de los ríos y por qué se justifica la metodología que hemos utilizado para este protocolo que está más enfocado a ríos y arroyos, pues con las características de las latitudes en las que nos encontramos. El protocolo está estructurado en diferentes fases de trabajo, con diferentes grados de dificultad, pero que además son complementarias, pero no directamente dependientes unas de las otras para poderse adaptar a, como decía, los diferentes sectores que pudieran estar interesados en utilizarla desde profesores de secundaria hasta investigadores. Obviamente, para esta parte del protocolo nosotros nos centramos en los polímeros o en los derivados plásticos que tienen una flotabilidad positiva o neutra, por eso muestreamos exclusivamente los primeros centímetros del río de la masa de agua, eso es importante tenerlo en cuenta, es una característica concreta del muestreo que no tiene en cuenta los plásticos que se hunden o que quedan en el segmento. En el protocolo, pues podréis ver que aparecen diferentes ideas de cómo poner en marcha un muestreo, cómo se muestrea, los diferentes tipos de muestras que se pueden hacer, muestreos indirectos desde zonas elevadas, en el caso de que el muestreo sea peligroso o sea complicado, o muestreos directamente badeando en el arroyo o en el río, en el caso de que sea accesible. O sea, juntan también modelos de fichas de campo y modelos de fichas de laboratorio para que el que esté interesado en usarlo, pues pueda aplicarlo y tomarlo como base. El análisis 1 que nosotros llamamos de separación y identificación bajo lupa, pues utiliza una serie de materiales bastante básicos de laboratorio que pueden llegar a tener diferentes departamentos de universidades, departamentos de cursos de ciencias en colegio o laboratorios independientes o dependientes de administraciones, como comentaba antes, tanto públicas como privadas. Para eso se necesitan y aparecen en el protocolo una serie de materiales mínimos que consideramos que son necesarios para llevarlo a cabo y aparecen también una serie de pautas para poder identificar y cuantificar e individualizar cada uno de los elementos que nos podemos encontrar en la muestra. Además, incorporamos una guía de anexo, un anexo para la interpretación de los elementos que nos podemos encontrar bajo lupa para aprender a discernir de forma visual cuáles pueden ser las diferencias entre elementos plásticos o elementos derivados de animales o plantas que pueden haber quedado retenidos en el filtro y que pueden llevarnos a confusión a la hora de hacer la interpretación. Por último, se incluyen también una serie de pautas de cuál es la manera de trabajar con un laboratorio que utilice espectroscopía de transmisión de infrarrojos contraformada de Fourier, para lo cual, y en conjunto con el laboratorio de la Universidad de Sevilla, hemos puesto en marcha una serie de pautas, hemos cerrado un protocolo, unas pautas para identificar, aislar y enviar esa muestra al laboratorio para que esa muestra después pueda ser identificada por el técnico. Como principales resultados de todo este análisis que se ha realizado en los lugares de interés de biodiversidad para las aves, de las 157 muestras que se han mirado, 130-125 de ellas en lugares de biodiversidad para las aves, cerca de un 75% hemos encontrado presencia de microplásticos. El número de microplásticos y la portipología, lo podéis ver ahí, las fibras y los fragmentos son los que principalmente abundan en número de muestras, en el total de número de muestras de 150, pues cerca de 80 de ellas, y en 60 de ellas, pues aparecen fibras y fragmentos, lo cual coincide con muchos otros estudios que hemos estado consultando sobre ecosistemas similares. Con respecto al número de ítems, o número de elementos, pues en algunos de ellos, el número de elementos que hemos encontrado son importantes, de una forma, de nuevo, no solo el número de elementos, sino el número de muestras, las fibras y los fragmentos son de nuevo las más abundantes. Dentro de los 130 elementos que se enviaron a analizar con microscopía, con infrarrojos, el 80% de todas las que se enviaron se habían preidentificado correctamente como microplásticos. Y se han detectado un total de 29 tipos diferentes de polímeros que podéis ver ahí en las diferentes muestras que han aparecido en las IVAs y en los otros arroyos que se han muestrado. Del 20% que no correspondían con microplásticos, también es un resultado interesante, a lo cual se le hacen fotografías para tener un poco una idea de cuál puede ser el aspecto, ahí podéis ver algunos de los elementos que se preidentificaron erróneamente y que no corresponden con microplásticos. Por último, se ha hecho un gran esfuerzo en divulgación, podéis seguir en redes y en diferentes medios algunos de los resultados del proyecto, podéis descargar el manual y enviarnos vuestros comentarios al respecto que estaremos encantados de ponerlo en marcha y durante este año y el año que viene pues estamos haciendo diferentes talleres para dar a conocer el protocolo, para entrenar a diferentes sectores en su uso, haciendo diferentes actuaciones de comunicación como esta a nivel científico y técnico y poniendo en marcha diferentes acciones de ciencias ciudadanas y redes para que puedan utilizar este protocolo. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por contar con nosotros para este congreso. Muchas gracias. Gracias.